El Día Internacional de la Mujer, ¿qué significa para mí? Pues es un recordatorio de los pendientes que tenemos todavía. Con nuestro género, con las mujeres, ojalá que algún día se deje de conmemorar este día y que todos los días nos recordemos que debemos de tener las mismas condiciones, que somos iguales, que tenemos las mismas capacidades y que podemos dar los mismos resultados.